Todo un día de lluvia que nos ha dejado imágenes para recordar. Por ejemplo, gente que se ha caído, que ha terminado absolutamente mojado. Ha habido filtraciones de agua incluso en los buses. Y también la imprudencia de siempre de algunos conductores. Todo esto fue el panorama que se vivió durante este viernes con el ingreso de un nuevo sistema frontal aquí en Santiago. Mañana de este viernes y don Mauricio de esquina a esquina se movía con su carro ayudando a la gente que temía mojarse en Avenida Trinidad con Vicuña Maquena. Tan contento estaba con su labor que en su tiempo libre esperaba a los pasajeros bailando un pie de cueca en medio de la lluvia. Y hay muchos que no, que tengo miedo y bueno, entonces... ¿Vaya a placer de prestar el servicio? Exactamente. El voluntario. ¿Voluntario? Voluntario. El negocio al parecer era rentable ya que en los pocos minutos un segundo triciclo se sumó a esta gran labor solidaria. A toda marcha Rubén comenzó a trasladar a cuanto transeúnte le pidiera su servicio. Sin embargo, la ambición y un error de cálculos le jugaron una mala pasada. Como dice el refrán, quien todo lo quiere, todo lo pierde. En medio de la calle, uno de sus clientes pierde el equilibrio y cae al agua. De cerca, Mauricio contempla tan inesperada escena. Mientras tanto, Raúl intenta equilibrar el carro como puede, pero el cliente decide bajarse y correr de tal bochornoso episodio. El camino se sube adelante. Se subió mal ahí. Y se dio cuesta. Ya. Si uno le dice eso, no es poco... No fue culpa bien. Rubén nos explica la razón de esta caída. Asegura que la gente nunca hace caso a lo que él les dice. Y siempre la gente se sube, es por fiar. Uno le dice, sube, se atrapa, porque aquí se suben ahí y se da cuesta el carro. Y así pasó ahora. Así pasó ahora, pero por lo menos no pasó nada. Afortunadamente, nadie quedó lesionado, solo un transeúnte enojado y un poco mojado. Porque si hablamos de malos ratos, un ejemplo es la experiencia que vivió una colega de Televisión Noticias en Gran Avenida esta madrugada. Justo cuando reporteaba la lluvia y entrevistaba a la gente acerca del temporal, le tocó vivir la imprudencia que día a día enfrentan los peatones en la calle. Ah, no puedo cruzar, pero es un rojo. Pero tiene que meter el pie al agua necesariamente aquí cuando se junta mucho. Mira, fíjate. De la nada, justo cuando el caballero esperaba la luz verde, un vehículo a gran velocidad levantó el agua acumulada en la calle, buscando al entrevistado y a nuestra colega. Es una falta de tránsito tirar agua a las personas. Así se va a ir ahora a trabajar, quedamos los dos todos mojados. No, pero bueno, mira, lo que tú acabas de ver es la conducta de mucha gente, de los conductores principalmente, ¿ya? Un mal rato para este caballero y nuestra periodista que por la imprudencia de un conductor resultaron totalmente mojados. Desde la otra vereda, estos choferes del Transantiago también sufrían los embates de la lluvia. Solo vea este video. Con paraguas los conductores evitaban mojarse en el interior de la máquina. Aquí hay una máquina de Transantiago. Las pozas que hay, se llueve más que afuera. Y saliendo a girar. Con el servicio se viene. Hubieron algunos usuarios que tomaron un poco la apreciación, algunos usuarios sacaron fotos porque lo encontraron como tragicómico, o sea, porque ocho conductores simplemente se ponen una parca o un impermeable para que eso, evitarlo, y él colocó un paraguas. Malos ratos y chascarros que se vivieron durante la llegada de este sistema frontal a la capital. Mejor estar alerta y protegerse de la lluvia y evitar este tipo de conductores.